Tranquilidad, ¿no es así? ¿No es así? ¿Está en el que habla? Sí, por favor. ¿Me está llamando la atención porque llevo tarde? No, ¿dónde estoy llamando la atención? ¿Dónde estoy diciendo que está en cargo? Sí, lo que necesito. Por eso, me estoy viniendo acá, me llama la atención. Ya, ¿visto? Está siendo mi fuerza, estés bien. ¿Dónde estoy llamando? No, no.